Música Blanca Cecilia Guzmán Delgado, candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista por el Distrito 14, en compañía de su suplente, Viva Joana Moreno López, realizaron visitas a locatarios del municipio de Miskaguala de Juárez Hidalgo, a quienes expusieron sus propuestas y proyectos de campaña. Le da gusto a la gente que nos demos una vueltecita por los locatarios, por el mercado. Pretendemos crear programas en cuanto a reforestación, que sea una reforestación responsable. Nosotros como Verde Ecologista siempre vamos a estar preocupados por ayudar a nuestro medio ambiente, pues es el punto fundamental de la supervivencia del hombre. Por lo tanto, necesitamos también respuesta de la ciudadanía. No solamente es ir a plantar, sino también tú como ciudadano, pues responsabilízate de ese árbol que te estoy dando. En cuanto al educativo, bueno, tratamos de que se haga como dice la Constitución, de aquí gratuita y que no haya más cuotas. Queremos una planta recicladora, si bien tenemos mucha basura en todos lados, bueno, de ahí también poder obtener trabajo.